Es que ellos esperan que básicamente puedan encontrar vida porque la esperanza es lo último que se pierde. Allí, en ese lugar, saben que es complicado, saben que las labores son lentas, saben que van a tener que hacerlo de forma muy metódica para no dañar a quien esté esperando por ser rescatado, pero definitivamente tienen la esperanza de poder lograrlo. Esto nos decía. Si siempre hemos encontrado gente viva después de esos cinco días, siempre hay esa posibilidad. Sobre esto que mucha gente se ha estado preguntando de por qué los topos todavía no estaban allí en esa área de South Side que lamentablemente tiene esta escena del edificio colapsado y es que básicamente ellos no habían sido invitados, pero ellos dicen que en un momento de tragedia ellos no necesitan en cualquier momento.